Yo soy Yanice Bogado. Yo soy Cristian Martínez. Yo soy Nami Pagón. Y estaremos presentando nuestro proyecto Carbono Activado para Hogares. Filtro de Carbono Activado para Hogares, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no nos dijiste Carbono Activado para Hogares? Sí. Bueno, no, pero eso. Hola. Hola, yo soy Yanice Bogado. Yo soy Cristian Martínez. Yo soy Nami Pagón. Y este es nuestro proyecto Filtro de Carbono Activado para Hogares. Hoy respondemos preguntas de Acelerator 100 más. ¿De qué tratan los filtros de Carbono Activado para Hogares? Se tratan de filtros llenos con Carbono Activado, el cual es el medio filtrante, y se encarga de remover las impurezas que se encuentran en el agua que llega a los hogares. Claro, nuestra idea es no solamente vender un producto, sino hacer una conexión con el usuario para enseñarles cómo deben hacer los cambios de filtros y enseñarles adecuadamente a eliminar los desechos. ¿Qué problema busca resolver para los próximos 100 años? Nuestro proyecto está muy ligado a lo que es el tratamiento de aguas, ya que buscamos que cada vez más personas tengan acceso a esta agua potable, ya que, como sabemos, nuestras fuentes de agua van en detrimento tanto en calidad como en cantidad. Que es uno de los desafíos que propuso Cerepark sobre la revalorización de sus productos, por lo cual escogimos la cascarilla de cebada para fabricar este carbón activado. ¿Cómo inicia el proyecto? Bueno, este proyecto inicia la facultad, somos compañeros de diferentes ingenierías. La facultad nos contactó y nos dijo confiamos en usted, creemos que usted puede. Vimos qué cosas se pueden hacer con los subproductos, estuvimos viendo con la cascarilla, con la cebada, qué se podía hacer. Como formamos un equipo multidisciplinario, yo estuve trabajando con carbón activado, él trabajó con pirólisis, que es la forma de activar la cascarilla para convertirla a carbón activado, y también nuestra compañera, que está trabajando con la parte de informática. Tenemos también una compañera que lastimosamente no pudo venir hoy, que ya nos ayudó demasiado en la parte de presupuesto, hacemos un equipo bastante... variado en cuanto a los temas. Bastante complementario. ¿Cómo innovan los filtros de carbón activado para hogares? Si bien ya existen filtros para hogares, en nuestro proyecto buscamos que estos filtros tengan un recambio que sea a un costo más accesible. Es decir, en vez de que tenga que cambiar el filtro completo cada tres o seis meses, que en este tiempo se cambie solamente el carbón activado. ¿Qué les unió a pensar en la idea? Nos gustó mucho también porque hicimos la investigación en la parte de filtros, pero le hablamos a un profesor y él nos dijo, ¡guau, vas a ser excelente, me tienen más! Y nos contó su experiencia de cómo él compra los filtros y cada tanto tiene que cambiar. Entonces, estuvimos hablando y dijimos varias formas de poder hacer este filtro y así surgió la idea. ¿Qué fue lo más divertido que les pasó en el proyecto? Pasaron muchas cosas realmente desde que tuvimos la primera charla con un representante de COGA y CERVEPAR, en la que estuvimos investigando qué podríamos hacer. Mandamos un correo a CERVEPAR pidiendo montones de datos de carbón activado que ellos usen o de la cascarilla, características. Nos respondieron, por ejemplo, con un mensaje demasiado específico y a lo menos pidieron. Y ahí nos invitaron a participar del beer storming que se realizó acá. Bueno, y en el beer storming nos encontramos con un representante de CERVEPAR y mencionamos esta cuestión del correo y él nos dijo, ah, ustedes son los del correo. Y nosotros, sí.